Ha sido un fin de semana con hechos destacados en materia policial en nuestra zona, específicamente la ciudad de Telleu, con un fallecido producto de un enfrentamiento entre grupos antagónicos y también un herido de arma blanca luego de una pelea callejera. Omar Delgado es el director de seguridad de la policía de la provincia de Chubut que hizo el repaso de los hechos. Ayer cerca de las 12 del mediodía se requirió la presencia policial en la calle Novaro, en un domicilio del barrio Planta de Gas, porque había una persona herida de arma de fuego. Personal policial concurre al lugar, efectivamente se encuentra con una persona en el interior de una vivienda con una herida en el rostro y en la parte media de su cuerpo. Tenía signos vitales, se requiere la asistencia de una ambulancia, la ambulancia concurre al lugar, lamentablemente esta persona pierde la vida en ese momento de la intervención del personal médico. En función de esa situación se activan los protocolos en el Ministerio Público Fiscal, se requiere la presencia de personal de criminalística, concurre al lugar el fiscal de turno y se empieza a trabajar en la investigación de este hecho. El cuerpo fue preservado, está ahora en la morgue para autopsia judicial. Se levantaron algunos indicios en el lugar que tienen que ver con vainas y también muestras de ADN. Y en el momento de la primera intervención, personal policial procedió la demora de una persona que se estaba retirando de ese domicilio, pero bueno, el ingreso de esta persona fue por el artículo 215, conforme lo que autorizó el fiscal. Con el correr de las horas se logró establecer que esta persona era familiar de la víctima, así que se le tomó entrevista en relación al hecho. Está tomando intervención la brigada de investigaciones de la ciudad de Trelew y estamos esperando la intervención de ellos para ver que se puede orientar en la investigación y poder dar con los autores de este hecho. ¿Se puede decir que hubo algunos hechos previos también y que ya los enfrentamientos venían desarrollándose con el correr de las horas y bueno, también enfrentamientos previos? Una de las hipótesis marca lo que usted me dice, una disputa previa entre los agresores y esta familia, pero bueno, todo es materia de investigación, estamos esperando que la brigada pueda juntar todos estos hechos y poder determinar quién es el autor de este homicidio y ponerlo a disposición de la justicia.